En conferencia de prensa se presentó los avances de la instalación del centro de packing artesanal para la exportación de uva, que permitirá a los productores de la provincia de Gran Chimú buscar nuevos destinos como Colombia y países de Centroamérica para su exportación. Brindar un producto de mejor calidad al consumidor, que en este caso es nuestro comprador, el país ecuatoriano, y bueno, darle una mejor calidad de retorno de su dinero al agricultor. Ese es el proyecto a mediano plazo, o sea, trasladar los precios del comprador hacia el agricultor, y que en este momento, bueno, se viene un poco maltratando al agricultor con el precio, todos estos problemas, estas variables que han habido en el tema de negociación de la uva. Manifestó que actualmente la producción de uva ha descendido por salir de una temporada de invierno. Las ganancias están netamente, como digo, orientadas al mejoramiento y reinversión de la planta. No estamos midiendo todavía eso porque, como digo, recién estamos trabajando, ni un mes tenemos de operatividad formal, para lo cual lo que estamos nosotros ajustando y viendo cuáles son la mejor forma de reinvertir ese dinero. ¿La producción de uva cómo está ahorita en cascas? Bueno, esta es la estacionalidad que es de producción, se puede decir, baja, ¿no? Pues esperan que a partir de mayo, estas se eleven, pues son entre 140 a 150 mil cajas mensuales que producen. Esperan que con esta planta se amplíe el mercado. ¿Este es Ecuador? ¿Como exportación? Sí, en este momento sí. Y de acuerdo a la variedad que manejamos y los parámetros de la uva, bueno, tenemos prácticamente calificación para 12 países más, que nos piden de acuerdo a la trazabilidad que manejamos. Con este centro de packing les ha permitido contar con su primer certificado fitosanitario emitido por SENASA y el certificado de origen emitido por la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad.